La metodología BIM se constituye desde el trabajo colaborativo y es la gran oportunidad que tienen los arquitectos e ingenieros civiles para desarrollar nuevas maneras, muy innovadoras, de desarrollar proyectos arquitectónicos. BIM nace en el 74, en 1974 y ha venido perfeccionando los procesos. Países como Chile, España, Reino Unido ya estandarizaron la metodología y la piden en proyectos públicos y privados para licitaciones. Por lo tanto, es una necesidad que en Colombia los profesionales comiencen a involucrarse en la metodología y elaborar proyectos en metodología BIM. El diplomado BIM está enfocado a formar a profesionales y estudiantes de arquitectura, construcción e ingenierías y profesiones afines para innovar en los procesos de la construcción. Este diplomado busca, a través del levantamiento de condiciones existentes, modelado arquitectónico, coordinación de proyectos y realidad virtual, involucrar al estudiante en las nuevas tecnologías de la construcción. Porque es una necesidad para la formación de los nuevos arquitectos, ingenieros y constructores, el uso de nuevas tecnologías y herramientas que permitan optimizar los procesos de diseño, construcción, operación y mantenimiento de la edificación a lo largo del ciclo de vida de la edificación. El diplomado BIM El diplomado involucra cinco módulos. El primero tiene que ver con las normativas, documentación y estándares BIM aplicados a nivel nacional e internacional. El segundo módulo tiene que ver con el levantamiento de condiciones existentes a través de tecnologías como drones y estaciones láser. El tercer módulo tiene que ver con el modelado BIM, es decir, un modelado geométrico en 3D de lo que es la arquitectura, la estructura y las instalaciones. El cuarto módulo involucra la coordinación de las especialidades, la gestión de datos para cantidades de obra y las planimetrías. Y el quinto módulo y último tiene que ver con la realidad aumentada e inmersiva a través de los modelos BIM. Se reconoce que hay una necesidad en el sector de la construcción de optimizar los procesos. Procesos de planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento. En esa dirección lo que se busca es que a través de distintas herramientas, metodologías, procesos e instrumentos, el estudiante, el arquitecto, el ingeniero, el constructor innoven en la forma como se gestiona un proyecto. Lo que ven en pantalla es un modelo tridimensional, un modelo BIM, que respeta dos condiciones, la geometría y la información. En BIM, la I de Information es el concepto más importante, porque son los datos que podemos ingresar en un modelo 3D para gestionarlo a lo largo del ciclo de BIM. Lo que ven aquí también son herramientas para realidad virtual o realidad inmersiva, que lo hacemos a través de Oculus, a través de tablets, dispositivos móviles, en donde podemos ingresar de forma virtual a la edificación, que ven acá, y poder hacer comentarios, sugerencias, tener un trabajo colaborativo con distintas disciplinas. No importa si la arquitectura está en Colombia o ingeniería está en España, se puede hacer el trabajo colaborativo en tiempo real. Entonces, lo que ven acá es parte de todo lo que dentro del diplomado se puede abordar. Aparte de lo conceptual, está lo teórico, entonces, haciendo usos de dispositivos móviles podemos simular cómo se va a ejecutar el proyecto, en qué fechas, con qué especialistas, y poder hacer trabajo colaborativo, que finalmente es lo que fundamenta la metodología BIM en los proyectos de arquitectura y construcción. Los proyectos de ingeniería se han venido trabajando con metodologías tradicionales, en donde se basan en 2D, planos, ¿cierto? Vemos planos en obra, planos en diseño. BIM apunta a que ese trabajo o ese diseño de ingeniería se haga en 3D. Y, sobre todo, de forma colaborativa, que yo pueda hacer un comentario sobre alguna irregularidad que vea en mi proyecto, que de forma inmediata la contraparte la corrija, ¿sí? También permite que el cliente cumpla con la expectativa de lo que quiera. El entendimiento de un modelo, de un plano, es distinto al entendimiento de un modelo 3D. Por lo tanto, el cliente va a tener, digamos, la oportunidad de opinar en etapas tempranas de diseño sobre su proyecto y poder hacer observaciones de forma oportuna, que es lo que no pasa en un proyecto tradicional y completa, sobre todo, ¿no? Bueno, digamos, este diplomado, ¿sí? Aparte de los factores diferenciadores mencionados, como la realidad virtual e inmersiva, y que sea virtual, accesible prácticamente a todo el país, aborda contenidos y dentro de su estructura el concepto de inteligencia artificial, ¿sí? Que permite, vamos, tener una mayor gestión por parte del estudiante en el acceso a los contenidos y de los revisores para que se garantice una trazabilidad y una transparencia en el desarrollo del diplomado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!